Oye, Glash, ponte pila Graváelo Hoy me ha tocado contra el Glash Pero, ¿sabes? Hoy no me haces un inglés O sea, un francés lo hago cada vez Tienes tanta papada que eso me recuerda A un collarín de perro hecho de piel Cállate, parguela Te lo juro que entra el Glash Y en un segundo te manda pa' afuera Me toca contra el Nahuel Que es un parguera, es uruguayo Lleva el nivel y la piel de muslera Que te calles, ten paciencia Hablas de Uruguay y yo le meto con conciencia Soy como un cuarto de semifinal De un mundial, Sebastián Abreu Panenka Sí, pero no ganas Escúchame, primo Esto es lo que pasa, yo te lo voy a contar Te fueron a chupar el pene Y estoy con el Nahuel Pero no te lo chuparon porque nada Huele mal Cállate, retrasado Te lo juro Que entró perfecto Y ya te la clavo Claro, es un normal Que tú eres de Uruguay Eres Forlán Te llevas el balón de oro Pero te llevas el malo Penedino Estás que te sales Dentro de todas las instrumentales Es gracioso que me tiréis de Uruguay Y seis españoles Vosotros tenéis uno Y yo tengo cuatro mundiales ¿Qué dicen mis hermanos? Si en la internacional iba un uruguayer a chino Y encima descalzo Que ni vayas Vaya cabezón que tienes, primo No me estoy ya que con las tías tengas el nombre de fracaso Cállate, es un normal Te lo juro Que yo a ti te parto en las instrumentales Es verdad Uruguay Tiene dos mundiales Pero adivina ¿Quién es el mejor? El que tiene al mejor Luis Suárez Pero tú eres malo en el rap Y de relleno metes el pana A tomar por culo, hermano En esto no me ganas Cuento los gramos en la tana Tu país envidia el mío En el rap, en el fútbol Y en la legalición de la marihuana De la marihuana La que salva Escúchame, mi hermano Llega la garganta Eres un bagafantas Tú en el mundial No eres el balón Bro, eres el Wanda Cállate, retrasado Te lo juro Que en un momento ya te parto Ya has hablado del mundial Estés de Uruguay en tu mundial Es que el español era franco Pero con la última, Nahuel La batalla declina Porque aparte de pana También de relleno Metes el pamplina Métele más disciplina Yo soy uruguayo Pero tú eres epita pelón Para la Argentina ¡Tiempo! Un río para la batalla ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Dino! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Un río ahí para el lado del país! ¡Un río ahí para el lado del país! ¡Un río ahí para el lado del pueblo!